de la OEA y la Comisión Nacional Antidrogas. Los Estados americanos y el comisionado Howard Cotto de la Comisión Nacional Antidrogas mostraron su preocupación porque nuestro país está siendo utilizado para el lavado de dinero. Veamos los detalles. Durante una capacitación de jueces, fiscales y policías, la OEA y la Comisión Nacional Antidrogas dejaron claro que nuestro país continúa siendo atractivo para el crimen organizado y el narcotráfico, principalmente para lavar el dinero obtenido de forma ilícita. El Salvador como tal juega un papel importante en la región. Centroamérica es un paso obligado de la droga y por tanto está siendo visto como un lugar en el cual el lavado de dinero se puede dar en grandes proporciones. Sin embargo, la preocupación no es solo por lo que pueda darse en el futuro, sino que también por los pocos resultados obtenidos en el combate al lavado de dinero. Creemos que por el alto grado de especialización que requiere de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, de los funcionarios judiciales, la investigación de estos delitos es que tenemos que profundizar un poco más en el desarrollo de las capacidades de estos funcionarios públicos. Incluso para el representante de la OEA es vital que se cumpla con los estándares internacionales que incluye a políticos, sus partidos y a los que están en su entorno. Y obviamente, no solamente son las personas que ostentan un cargo político, sino que también las personas que están a su alrededor, incluyendo sus socios. Porque un político puede tener una sociedad legalmente establecida y puede tener socios. Entonces, sus familiares más cercanos, en fin, los estándares internacionales definen quiénes son las personas políticamente expuestas. Y sobre estas personas es que se debe de ejercer una mayor diligencia por parte de los sujetos obligados. No son sospechosos. Ahora, en narcotráfico sí ha habido involucrados diputados. Dejemos los partidos políticos, pero sí diputados. Llevan dos. Claro, claro. Y es importante considerar todo eso, sobre todo viéndolo desde la óptica de la capacidad de golpear a quienes están vinculados a estructuras del Estado, privadas y de todo tipo. Nelson Mena dice que desde ya los políticos podrían ser objeto de investigación. Y de ahí que es necesario capacitar a las personas que conocerían estos casos. Desde la ley vigente actual y la primera que se emitió en 1998, incluye a todas las personas jurídicas. Los partidos políticos también son personas jurídicas y por lo tanto también son sujetos obligados. Al final el representante de la OEA dice que será una decisión de los diputados incluir a los partidos políticos dentro de las reformas que se piensan hacer a la ley del lavado de dinero. Pero también dice que deberían de estar conscientes que esto podría traer consecuencias a nivel internacional. Regreso con ustedes. Buenas tardes.